¡Un momento! ¡Callao! 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 Ahora pasemos a la segunda votación. El que esté a favor de la lucha articulada que nos lleve a la contratación. Trámite del delegado de línea, del destajo, una y otra vez, de situación en situación, que alcen la mano. ¡Callao! 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 Por favor, yo os propongo otra cosa. Esto. Y es, los que estén a favor de la huelga sin más, que levanten la mano. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Se vota ahora otra proposición. Y es, el que esté por una acción articulada, que comenzando desde el lunes, durante dos horas, se haga huelga, levante la mano. Esta es la respuesta a la provocación. Porque es la mayoría la que decide democráticamente. ¿Lo entendéis, los del fondo? La asamblea que hemos conquistado con la lucha, después vosotros la saboteáis. ¡Sí! ¡Fascistas! ¡Sois unos fascistas! ¡Dejadle! ¡Dejadle hablar! ¡Que hable Salvatore! ¡Dejadle! ¡Soy vosotros! ¡Toda la culpa es vuestra con vuestro destajo que me pone enfermo! ¡Vosotros no pensáis en los de abajo! ¡En la humedad! ¡En legal! ¡Probarlo! ¿Y esto qué es, eh? ¡Dejadme, coño! ¡Que voy a hablar yo! ¿Dónde vas ahora? No sé cómo llamaros. Señores operarios, obreros, compañeros, queridos compañeros, no sé, no sé. Si quieres hablar, habla por el micrófono. ¡Ven aquí al micrófono! ¡Ven aquí! Voy a hablar por el micrófono un momento. Los estudiantes... Los estudiantes ahí fuera dicen que cuando nosotros entramos de turno es de noche. Y cuando salimos también es de noche. ¡Pero qué vida es la nuestra! Esto es rutina. Pero yo digo, ya que estamos aquí, ¿por qué no duplicamos el destajo? ¿Eh? Así trabajaremos también los domingos. Hasta incluso podemos venir de noche. Y así podemos traernos a los niños y a las mujeres. A los niños los ponemos a trabajar aquí. Mientras las mujeres que nos metan un panecillo en la boca y nosotros vengan a trabajar adelante. Adelante, adelante, adelante. Adelante a por esas cuatro cochinas liras. A dejarnos aquí la vida. A trabajar hasta morir. Y así, de este infierno, siempre sin detenernos, nos iremos directamente al otro infierno. ¿Qué más nos da? Escúchame bien, masa. Tú que ahora hablas tanto, di. ¿En dónde te metías cuando nosotros, con los compañeros del sindicato, habíamos fundado aquí el sindicato de la fábrica? ¡De la van! ¿Dónde estabas? ¡Eh! ¡Exponde! ¿Dónde estaban? ¿Dónde crees? Haciendo de destajista. Siguiendo la política del sindicato. Trabajaba para la productividad. Yo producía, producía. ¡De verdad! ¡Tiene razón! Y ahora, ahora en que estoy convertido. Me he convertido en una bestia, en una bestia. Vean a una bestia. Tú no eres una bestia para nosotros. Y los estudiantes, los estudiantes de ahí fuera, los estudiantes dicen, dicen los estudiantes, dicen esto. Que nosotros somos como las máquinas. Comprendéis que yo soy una máquina. Que yo soy una polea. Que yo soy un bulón. Que yo soy una viga. Que yo soy una cinta de transmisión. Que yo soy una bomba. Y ahora la bomba se ha roto. No va más. Y ahora no hay forma de ajustar esa bomba. Yo propongo esta propuesta. Que dejemos el trabajo inmediatamente. Todos. Y el que no deje el trabajo en estos momentos es un esquirón. Un facha de mierda. ¡Pasa! ¡Espera! ¡Escúchame atentamente! La ruptura de la unidad sindical que con tanto trabajo hemos conseguido... Entra en el juego político que hacen ellos, nuestros patronos. Debemos estar unidos. Si deseamos realmente vencer una política extremista y a la vez aventurera, sería solamente hacerles el juego a las derechas. Por lo que, intentad entenderlo. Compañero Massa, tratemos de entenderlo todos. Es necesario seguir unidos. ¡Unidos! Mirad a los barbudos como corren. Después esperan a los obreros. Una bonita raza de mierda a los obreros. ¿Esperáis a los obreros? Id a divertiros vosotros que tenéis el dinero. ¿Qué esperáis de los obreros? Mira, mira. ¿Cómo ha ido? ¿Cómo ha ido? Nos hemos quedado en cuadro. Pero les he puesto a parir. Les he dicho lo que les tenía que decir. Mira, aún siguen entrando. Mira, mira, mira. Vámonos por la otra parte. ¡Vamos! ¡Vecinos! ¡Fascistas! ¡Cajones! ¡Cajones! ¡Lamir puros! ¡Siervos de los imperialistas! ¡Lacayos! ¿A qué hora termina este turno? Ahora. ¡Vamos! ¡A las verjas! ¡A las verjas! Bueno, ya hemos llegado. ¿Qué cosa? No hay nadie. Aquí trabajé yo con los barnices. Ahora está vacío. El dueño está en la cárcel por bancarrota fraudulenta. Ya está. Ya está. Ya verás que bien. Sí. Oye, ¿cómo se hace? Tengo miedo. Va, va, va. ¿De qué vas a tener miedo? De que me hagas daño. De que me hagas daño. De que no, no te hago daño. Ya verás cómo no. No te preocupes. Eso, sí. Oye, ¿y si me encuentro mal me ayudarás? Claro, claro, claro. Espera, espera, porque no me he quitado nada, ni los pantalones, ni nada. Mira, mira qué bar tengo aquí, ¿eh? ¿Quieres una? No bebo, soy Astema. No, no bebo, no bebo. Va, venga, bebe, bebe. No, es que... Bebe. Vamos. ¿Por qué te quitas los pantalones? Porque para esto hay que quitarse hasta las bragas. No, las bragas no. Espera. Sí, sí, yo me lo quito todo, 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 todo. Tú no, tú déjate algo puesto, ¿eh? Yo tengo, sí, tengo todavía las bragas. Eso es. Oye, quítate el reloj. No, no, el reloj no. Anda, quítate esto. No te va a pasar nada, no tengas miedo. ¿Qué puede pasar? No tengas miedo, tranquila, todo irá bien, ya lo verás. Estás frío. Vamos, ahora tú te pones encima de mí y luego nos damos la vuelta, ¿eh? Luego te romperás. No me romperé la cabeza. No te rompes nada. Esto es un lío. Que no, que no es un lío. Es un lío. Ya verás, si es muy facilito. Cuidado con el cambio, ¿eh? Sí, estoy atenta. Debes tener mucho cuidado con el cambio. Atenta, atenta. Bien, pero... Eso es muy bien. Ah, y el volante. Sí, sí, pasa ahora. Y ahora el cambio. Esto es muy bien, muy bien. Oye, ¿qué me estás haciendo? Nada, mujer, nada, nada. Me da vergüenza. Saca, saca el brazo, saca el brazo de aquí. Así. Ay, el cambio. La mano, quita la manita de ahí. Ah, qué mal. ¿Qué pasa? Pero si no te hago nada, rica. Pero si no te hago nada. Ay, 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 ay. ¿Te hago daño? Ay, me haces daño. No es posible, pero si no es nada. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? Sí. ¿Qué pasa? Mucho. Ay, ay, ay. Espera, espera. Me estás haciendo daño a tú a mí. Espera, espera. Yo ya no me muevo más. Espacio. La pierna. ¿Pero dónde estoy? ¿Dónde me he metido? Calma, calma. Si yo tengo experiencia en esto, ¿eh? Sí. El pie aquí. Muy bien. ¿Dónde? Aquí. Eso es, tú. No puedo. Estira, estira el pie. Ahí me haces daño. No, no, no soy yo. Ha sido el volante. Es el cambio. Oh, eso no es problema. Ya verás. Ven, ven aquí. Ven aquí. Eso es. Sí. Pasa, pasa la, pasa la pierna. ¿Dónde? Pasa la pierna al otro lado. Así. Lo apoyas aquí. El pelo, el pelo. Me tiras del pelo. ¿El pelo? Sí. Sí, tengo la boca llena de pelo. Qué frío hace, Dios mío. Qué frío. Ya se acabó. Ya se acabó. Ya se acabó. Hermosa, hace un año que la gente me mira mal. Lo que pasa es que la máquina está oxidada. No te puedes imaginar el placer que me has dado, porque con aquella cerda asquerosa no hay manera, no hay manera. Y yo me digo, vas a acabar como el militina, echándole las culpas a la fábrica. Todo el día venga a pedalear. Y ahora mira, con 31 años. Yo no he sentido nada. ¿Cómo que no has sentido nada? Solamente daño y nada más. ¿Cómo que nada más? Esto es el amor. Amor, amor. El amor se hace y cuando está hecho, se repite. Ya, como las bestias. Como las bestias, como las bestias. De bestias nada, porque se usan las manos, los pies, los ojos. De bestias, de bestias nada. La cosa es muy simple. Si te apetece, lo haces y hecho está. Vete a hacer puñetas. Llévame a casa que me tengo que lavar. Las mujeres, la primera vez, no sienten nada. Empiezan a los 31 años. No es necesario que me insultes. Deberías pagarle a Tululú por esta demostración que te ha hecho. ¿Qué quieres? La realidad es la realidad. No hay más. Cada hora es una hora de nuestra vida. Compañeros obreros, vuestra asamblea ha decidido hacer dos horas de huelga para regular el destajo. Y tres sindicatos unidos os invitamos a no aceptar provocaciones. Obreros, dos horas de huelga no son suficientes para resolver el problema del destajo. Obreros, no me dejes que quieran. No, 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 no. Está aquí la policía. Callad. Venir haciendo vuestros derechos. Para que tanta fecha. ¿Qué haces aquí? Compañeros, compañeros. Compañeros obreros, calma. No aceptéis ninguna provocación ni de la policía ni de los grupos extremistas. Compañeros obreros, compañeros. No dejéis vuestra lucha. El comité de estudiantes os apoya en vuestras reivindicaciones. Compañeros, si no os dejéis intimidad, los comandos de la crisis de la policía. Dos horas de huelga no sirven para nada. Mejor es estar fuera todo el día. Y por la noche se está mejor en el baño. Por 10.000 liras al mes, yo no me dejo la piel. Oye, ¿qué es lo que pretendéis? Hoy no entra nadie, ni siquiera los directivos. Pero está la policía, ¿qué vamos a hacer? La policía está siempre. Y si no hay algún vendido que la llama, pero siempre está. Pero, ¿qué pasa? Las máquinas trabajan si estamos dentro. Pero si estamos fuera, ¿qué van a hacer los directivos? Sí, muy bien, pero para nosotros aún no ha llegado el momento de provocar la huelga. Para nosotros nunca llega el momento del enfrentamiento con la policía y con los patrones. Oye, no te entiendo, pero ¿de qué va esto? No entiendo lo que dices. Nosotros seguiremos haciendo dos horas de huelga al día hasta que se acepten nuestras reivindicaciones, ¿está claro? La asamblea ha votado la huelga, no la revolución, la revolución. Pero tú, ¿con quién estás, imbécil? ¿Con nosotros o con ellos? Hemos matado dos horas. Hoy los directivos no entran. Venga, vamos. Formad los piquetes aquí delante, formad los piquetes aquí delante. Los compañeros del servicio de orden a sus puestos. Los compañeros obreros y el comité obrero estudiante os llama a la lucha por la abolición del destajo. ¡Nadie debe entrar en la fábrica! ¡Ni siquiera los directivos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡A pasar frío con nosotros estos dirigentes que organizan científicamente nuestra explotación! Compañeros obreros, los piquetes son la fuerza de la clase obrera, la expresión de la disciplina de clase. Todos debemos luchar contra el fascismo porque ellos quieren limitar a toda costa nuestra unidad sindical. ¡Dejad que bajen de sus automóviles! ¡Largo, largo! ¡Dejad que bajen de sus caras de miedo! ¡Dejadnos que nos conozcamos! ¡Madre mía! Es peligroso salir. Yo odio la violencia. ¡Oberos! ¡Unidos! ¡No dejéis que bajen de mi culo! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ven aquí! ¡Vamos! ¡Baja! ¡Ven aquí! ¡Que nosotras estamos! ¡Ven aquí! ¡Habla! ¡Que se entere todo el mundo! ¡Díselo! ¡Díselo a ellos! ¡Venga! ¡Dame! ¡Dame el megáfono! ¡Habla! 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 ¡Déjadme! ¿A dónde ibas? ¡Dentro! ¡Dentro! ¿Cómo dentro? ¡Dentro! ¡Tu sitio es aquí! ¡Con nosotros! ¡Con tus compañeros! ¡Con los obreros! ¡Te quedas aquí! ¡Dilo! ¡Vamos! ¡Dilo! ¡Díselo! ¡Díselo! ¡Que te quedas aquí! ¡El maricón se queda aquí! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba con él! ¡Arriba! ¡Arriba con él! 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 ¡Arriba Adiós, ingeniero. ¡Es el ingeniero! ¡No lo dejéis entrar! ¡Cortadle el paso! ¡Ingeniero! ¡No puede entrar en la fábrica! ¡Se entera! ¡De la vuelta! ¡No puede pasar! ¡De la vuelta! ¡Hay que parar el coche! ¡Hay que parar el coche! Pero... ¿qué hace? ¿Qué está haciendo? ¡No puede hacerme esto ni... ¡Ingeniero! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ayudadme! ¡No asesino! ¡Véjate, Lulú! ¡Te voy a matar! ¡Véjate! ¡Véjate! ¡Cuidado, Lulú! ¿Estás bien? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Véjate! dimensions como unbot abajo.. ¡Vénadme! Víate a sacerdote en un glacé, a poner! ¡Véjate a sacerdote! ¡Véjate! 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 Vénтя巴 y bloqueados! ¡Véjate! ¡ ¡Véjate! ¡Viver! ¡Vivejate! ¡Vivejate! ¡V Andadme! ¡Vper catcher! ¡Viver! ¡Vivejate! ¡No, no, no! ¡Lulú! ¡Lulú! ¡Corre! ¡Corre! ¡Dejadme! ¡Dejadme! ¡Yo no he hecho nada! ¡No he hecho nada! ¿Quién es? Soy yo. ¿Estás sola? ¿Con quién querías que estuviera? Toma, aquí tienes todo. ¿Por qué te has puesto el pelo así? Te buscan otra vez, ¿eh? ¿Por qué? Pero... Venga, pasa. Esta es mi señora. Trabaja en un negocio de peluquería. Estos son mis compañeros. ¿A qué se dedican? Estudiantes. Arturo. Déjalo en paz, mujer. No se lo van a comer. También es estudiante, ¿no? Arturo, sal. ¡Fuera de aquí! Pero, ¿qué hace este aquí? Mi casa llena de extraños. Seguro, seguro que me falta algo. Ya sé, el broche del perro. Al menos te lo visita, ¿no? Guardaré bien mi broche. Sí, bonitas caras, vemos. Si supieses cómo hablan. No se les entiende nada. Me falta el broche, me falta el broche del perro. ¿Qué broche? El del perrito. Está ahí. No son bandidos, ¿sabes? Te has traído a esos barbudos para no estar a solas conmigo. Anda, no empecemos otra vez. No empecemos otra vez. Y quítate esto de la cabeza, coño. Anda, ven aquí. ¡Celulú! Venga, pasad, pasad. Nosotros tenemos hambre, ¿hay algo de comer? Todos los periódicos lo publican. En los sucesos, naturalmente. Al ingeniero le ha dado un colapso y se lo han llevado a la clínica. Fue recogido por la policía. Nosotros, en cambio, solo cinco contusionados. ¡Eh! Te han fotografiado. Pobre muchacho. Te ha echado el ojo la policía. ¿Qué se dice por la ciudad? Los revisionistas están solos, vencidos. No tienen nada que hacer. Lidia. ¿Y ahora qué pasa? Olvide decirte que los que busca la policía se van a quedar a dormir aquí dos o tres noches. ¿Qué te parece? O cuatro. O cuatro, claro, perdona. Oye, ¿tú dónde están los huevos? Se acabaron los huevos. La teoría es correcta. El combate crea la unidad. Si tuviéramos un partido revolucionario fuerte, llegaríamos a la lucha decisiva en muy pocos meses. Los obreros están listos para el poder. Otro que no sea el destajo. Sí, el destajo. Los obreros, los obreros, los obreros de aquí. Los demás son unos incapaces. Yo conozco a los obreros, hasta a los comunistas. Oye, Lidia, ve a casa de la vecina y que te dé unos huevos. Por favor, te lo pido. No, ve tú misma por los huevos. Aquí tienes el comunismo. ¿Dónde está el comunismo? Aquí, porque después de esto, ¿qué haréis? Ve a por los huevos. Porque cuando vayáis a Roma, al gobierno, ¿qué haréis? Echaremos a todos los dueños, es lógico. ¿Y por qué? Sin los patronos, ¿qué seríais? Unos muertos de hambre, eso seríais. Debéis pensar que os han dado todo y con ellos tenéis un porvenir seguro. ¿Pero qué estás diciendo? ¿De qué hablas? Déjala hablar, hombre. Deja que diga lo que quiera. Claro, claro que hablo. ¿Por qué no voy a hablar? ¿Por qué no voy a hablar? ¿Por qué no puedo hablar? ¿Por qué no voy a hablar? Vuestro comunismo, vuestra libertad. Lo digo muy claro. Yo comunista no lo seré nunca, nunca. Yo estoy a favor de la libertad, ¿entendéis? A mí me gusta el visón, sí. Me gusta el visón y algún día lo tendré. Lo tendré porque me lo merezco, ¿entendéis? Me lo merezco porque trabajo. Me lo merezco porque soy honrada. Pobre y honrado. ¡Arturo! Anda, Arturo, ve con tu madre que te haga un abrigo de piel. Agnelli te va a regalar a ti el visón. No debéis maravillaros, es simplemente... ¡Pobrecita, anda! Eso es todo, y pensar que la explotada es ella. Las contradicciones que se aprecian en este tipo de familias. Como por ejemplo, el proletario medio se ha explotado en la fábrica, ¿o no? Pero se mira en el ejemplo que le da la televisión. Sí, sí, cierto, vive de pobre, de miserable, pero imitando siempre a sus explotadores. Mamá, ¿por qué vamos a la calle? ¿Pero qué estás haciendo? ¿Qué quieres hacer ahora? Anda, deja el televisor. No te puedes ir. Déjame en paz. No te vayas ahora. Vamos, vamos, déjame salir. Por favor, escúchame. No me dejes, no me puedes dejar. Te he dicho que me dejes en paz. Oye, esas pieles te las he comprado yo, así que déjalas. Quita. No te puedes ir ahora. Sí, hombre, ahora las voy a dejar. No, no, mamá. ¿Qué te he hecho yo? ¿Pero qué te he hecho yo? Vámonos. Arturo, díselo a tu madre. Le he dicho yo algo. ¿Qué le he dicho yo? Díselo, Arturo. Díselo. ¿Qué dices a ti? Vamos, mamá. No te puedes ir. Ven aquí, Arturo. Quédate conmigo. Aquí está el suelo. No, mamá. Quédate conmigo. No, el niño no te lo lleva. No te lo llevas. No me quiero ir. ¿Me oyes? No te lo llevas. ¡Basta de tu media! Está bien, está bien. Anda, vete conmigo. No quiero ir, mamá. Pero es que no te acuerdas. Anda, Arturo, vete, vete con mamá. Vamos, Arturo, vámonos. Uy, esa mujer estaba muy excitada. Ha ido a llamar a la policía. Sí, ha ido a llamar a la policía, seguro. Yo mejor ir a la noche. A ver, a ver. A ver, 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 a ver. No, no, no. Son las ocho menos cuarto. Reemprended tranquilamente el trabajo. Pero recordad, cuidado con las provocaciones. No le hagáis el juego a los dueños. Se ha convocado la asamblea de los obreros abajo, a la que asistirán representantes de los tres sindicatos. Gracias. Cuidado con las provocaciones. No aceptéis el chantaje de los sindicatos. Los sindicatos son los criados y los lacayos de los patronos. Son reformistas. A la violencia de los patronos. Responded con la violencia revolucionaria, saboteando la producción. Reemprender el trabajo, obreros. Reemprender el trabajo. Al comasar, ¿qué puedes pasar? ¿Cómo que no puedo? Pero si yo trabajo aquí... Aquí tienes una carta. Aquí tienes una carta. ¿Pero de qué carta me habláis? Fuera, fuera. No me dejes entrar. No me dejes entrar. Vamos a dar la carta. Toma la carta. Pongela. Vamos, coge esa carta. Pongela. Este es el recorrido. Este es el recorrido. Este es el recorrido. Vamos, coge esa carta. Vamos, coge esa carta. De un firma ante los patronos. No, 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 no. Lo veis. Me han despedido. Como habéis visto, me han echado del trabajo. Compañeros. Compañeros. No me dejen entrar. Escuchadme, compañeros. Me han despedido. Me han mandado una carta de despido. No me dejen entrar. Vosotros vais a la asamblea. Pero ¿y yo qué? Me han despedido, compañeros. Pero no me dejen entrar a trabajar. Vosotros vais a la asamblea. Pero ¿y yo? ¿A dónde voy yo? ¿A dónde demonios queréis que vaya yo? ¿A la escuela? ¿Al cementerio? ¿Al teatro? ¿A tomar por el culo? ¿Al lado de mi mamá? ¿A dónde voy? ¿Eh? ¿A dónde voy yo? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde se ha ido de la barba? Al instituto. ¿Cómo al instituto? Pero si yo he perdido mi puesto. ¡Eh, Lulú! ¿Quién te mandó que lo hicieras? Tú, precisamente, con lo bien situado que estabas. Eras el preferido del ingeniero. Es que te has vuelto loco. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Ve a que te visite un médico! Los hay muy buenos en la ciudad. ¡Vamos, vamos! ¡Vete de aquí! ¡Vete a dormir! ¡Fuera! ¡Eh, masa! ¡Masa! Escucha. La asamblea es larga y difícil. Pero dime, dime la verdad. ¡No te desanimes, masa! ¡No te desanimes! ¡Espera! ¡Vamos, lámete! ¡Masa! ¡Fuera! ¡Vete a tu sitio! ¡Estate tranquilo, masa! ¡Espéranos en la salida! ¡En la salida! ¿Qué tal el resultado? ¡Es bueno! ¡Dime! Escucha, Lulú. La asamblea ha rechazado la proposición de huelga a ultranza. Ahora nosotros volvemos a ir y probaremos de nuevo. Escucharemos a los obreros. Es posible que apoyándolos a ellos se convenzan. ¡Lo sabía, lo sabía! La asamblea ha decidido no desviar el plano de la agitación. Ya los conoces y sabes perfectamente cómo son. Mira, Lulú, la situación estriba en reglamentar el destajo, no en hacer una revolución. No se trata de que tengamos que exponernos, porque cada vez que hacemos huelga no es solamente el dueño el que pierde, también perdemos nosotros que no llevamos dinero a casa, ¿comprendes? El dinero, por supuesto, el dinero. Toma, la pensión para el armandino, te la doy ahora. Toma, te la doy ahora. Y al armandino le das esta carta. Dile que la ponga en un marco. Adiós. ¡Lulú! Pero seguro que necesita el dinero, aunque digas que no. ¡Vete a dárselo! ¡Lulú! Lulú, te aseguro que los sindicatos te defenderemos hasta el final. ¿Y a mí qué me importa? Pero presta atención, defiéndete a ti mismo. Intenta comprender. ¿Y a mí qué me importa eso? El aislamiento es malo, Lulú. Presta atención. Yo tengo que entrar. Anda, tranquilo. Con la mierda. Este es un liceo ocupado. En este momento, los estudiantes están reunidos en asamblea y discuten asuntos esenciales para su vida. Discuten de política. Rogamos a los padres que se alejen. Que vuelvan a sus casas y estén atentos a la televisión para que de esta forma... Permiso. ¿Me permite? ¿Me permite? ¿Dónde va? Oye, tú me conoces. Soy un obrero de la van. He perdido mi puesto. Vamos, pasa. Gracias. ¿Por qué me dejan pasar? Ya nosotros no. ¿También sois estudiantes? Nosotros somos emigrantes de Nápoles. Mira, ahí está. ¡Eh, tú! Soy yo, Bolu. Soy yo. ¿Te has enterado de que he perdido el puesto? ¿Te has enterado? Sí, lo sé, lo sé. Sí, lo sé, lo sé. Aquí durmiendo. Podías haber estado allí, en la fábrica. No podemos estar en todas partes. Sí, pero al menos tú... Somos muy pocos. Todavía. Ayer estábamos en la fábrica. Hoy estamos en la universidad. Mañana podemos estar en el sur con los placeres. Sí, o en la cárcel o en el maricomio. Mira, con nuestro trabajo procuramos que revienten las contradicciones. Y poder cambiar este sistema de vida. Me habéis cambiado a mí, que he perdido mi puesto. Es que mientras obedeces al patro nadie te toca, ¿eh? Hasta cierto punto nosotros hemos tomado conciencia y ha de ser jodido. Dime, Lulú, ¿cómo te sientes, eh? Dímelo. Como un tonto. Yo también sé cómo están las cosas. También lo sé. Bueno, y ahora, ¿por qué... ¿Por qué no coges a los estudiantes y nos vamos todos a la puerta de la fábrica, eh? Estamos divididos. Y somos pocos. Pocos. Yo tengo que comer. Comer, ¿comprendes? Debes saber que un poco de comida siempre se encuentra. Pidiendo limosna, ¿no? Como tú dijiste, yo... pedaleo. Y tú, tú, indiferente. El tuyo es un caso individual. Personal. Y eso no nos interesa. Nosotros queremos un discurso de clase y tú quieres un discurso personal. ¿Quieres un discurso? ¿Quieres el mío? ¿Y a mí qué me importa un discurso personal? No, mírame a la cara. Anda, tengo 30 años. Me han expulsado. He perdido el curso. No grites. Solo he pasado tres exámenes y estoy enfermo de piorrea. Y yo tengo una intoxicación de barnices. ¿Te parece bien eso? Y yo tengo piorrea. ¿Te parece bien a ti? ¿Qué? Masa. Vaya hombre, ¿de dónde salís vosotros? Te estábamos esperando. Toma, aquí tienes mi mano. ¿Qué debo hacer ahora, eh? A mí que me importa lo que debas hacer. Espera oír esto. Haz lo que quieras. ¿Por qué no pruebas a cambiar? ¿Por qué no pruebas a cambiar, a vivir como no estás acostumbrado? Quédate con nosotros. Ahora estás desocupado. Puedes hacer lo que quieras. En cuanto a la comida, no te preocupes. Ya no las arreglaremos. Puedes hacerte militante si quieres. Mira, no me vengas con espiritualidades. Aquí tienes mi mano. Yo ya he tomado la decisión de lo que tengo que hacer conmigo mismo. Así que hasta la vista y ya seguiremos hablando de cosas tan bonitas. Serás readmitido. Eres estudiante, ¿verdad? Sí, es cierto. Estudio por las noches. Sí, eres estudiante, sí. Claro, es lógico. Pago mis estudios. No digas putadas. Y tú también eres estudiante, sí, estudiante. ¿Por qué? ¿Por qué no te quedas con nosotros? Paso, paso. Oye, escúchanos. El movimiento estudiantil está en la van. Así es, y tienes que reconocerlo. Antes en la fábrica no sabías qué hacer. No, claro. Pero no te hago. Teníais miedo. Teníais mucho miedo. Oye, que estamos luchando por ti, ¿vale? Luchando por mí. Oye, no luchéis por mí. No tenéis por qué luchar. Pero, ¿por qué te vas, hombre? ¿Por qué te vas? Tienes que luchar al lado de los estudiantes. Vete por ahí. Arturo. Arturo. Hola, Lulú. Pareces un obrero pequeñito. ¿Qué estás haciendo por aquí? Aquí estoy. He venido a buscarte. Me alegro. Mamá nunca viene a buscarme a la escuela. Voy a casa solo. Yo, en cambio, he venido a buscarte. No entiendes, ¿no? ¿Y tu hijo Armando qué hace? ¿Está contigo? Hace tiempo que no lo veo. Un día tú y yo vamos a dar una vuelta. Me gustaría ver si mamá me dejaría ir contigo. Si es que tiene un carácter que... Oye, ¿qué dice tu madre de mí? Siempre dice que el desgraciado y luego llora. Pero, ¿por qué gritáis siempre? Tú me quieres, ¿no? Sí. Parecéis obreros pequeños. ¿Hacia dónde vas? Voy hacia allá. Yo voy por acá. Adiós. Ya nos veremos. Adiós. Adiós. La tempestad que arrecia en el Atlántico se traslada lentamente hacia Afganistán. Lleven meados todo el día sobre la Lombardía. Cientos de muertos, diez desaparecidos. Quince. Bierre, Bornitz, Facketti, Suárez, Amarildo, Lodetti... Pfff. No, hermano, ¿cómo está? El mío se ha hecho militar. Si haces oídos sordos, te viene a la mente un estradagema. ¡Bum! Pero si quieres matarte, hazme caso a mí. Regresa a la fábrica. Si quieres verte muerto, regresa a la fábrica. ¡Bah! 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 ¡El muro! ¡El muro! ¡El muro! ¡Abajo! ¡Abajo!